Comenzamos el resumen de la semana con un poco de polémica. Según parece, un padre denunció que una de las poses de victoria de Tracer en el nuevo juego de Blizzard mostraba una imagen sexualizada del personaje. Blizzard escuchó las quejas y ha eliminado la pose. Por supuesto, las redes arden con los detractores y defensores de dicha decisión. La nueva fuente de filtraciones de moda es mirar el currículum de la gente. En este caso, gracias al de una actriz especializada en secuencias de riesgo que ya había trabajado en Arkham Knight o en The Division, sabemos que se podría estar trabajando en Shadows of Mordor 2, la secuela del juego abierto de acción basado en el universo de Tolkien que sorprendió a todos hace más de un año. Esperamos que se confirme en breve. Square Enix ha celebrado un evento especial en Los Ángeles para hablar de su megaproyecto Final Fantasy XV. Entre lo que iban a desvelar se encontraba la fecha de lanzamiento. Al final, poco antes de la celebración, se filtró dicha fecha a través del portal GameSpot. El juego saldrá a la venta el próximo 30 de septiembre. En el evento, además, se ha anunciado que ya está disponible la demo Platinum, en la que podremos conocer los sueños de Noctis, así como los estrenos de la serie de animación Brotherhood y de la película King Slave. Como cada comienzo de mes, se conocen los nuevos juegos que pasan a formar parte de nuestra colección permanente en PlayStation Plus. Este mes, en PlayStation 4, se podrá disfrutar de juegos como Dead Star o Zombie, mientras que en PlayStation 3 los juegos serán I Am Alive y Savage Moon, y en PlayStation Vita, Sutsimi o Avirus Name Top. Phil Spencer vuelve a dar un golpe de efecto importante con Xbox One. En esta ocasión, han anunciado que todas las consolas Xbox One se podrán convertir en kits de desarrollo, una forma realmente efectiva de ayudar a los pequeños desarrolladores para que se adentren en el ecosistema de Microsoft. ¡Sí! Para los que estéis intrigados sobre lo que le va a suceder a la gente 47 después de su estreno por episodios, no tendréis más que esperar hasta el 26 de este mismo mes para resolver todas vuestras dudas. Esta vez, el asesino deja el glamour de París para continuar su camino por las playas italianas de Sapienza. Suponemos que a estas alturas ya lo sabréis, y ya lo tendréis instalado, pero para los despistados, os lo repetimos, Nintendo ya ha lanzado su primer juego para móviles, un título social basado en los MIS llamado Mi Tomo. Es difícil de definir, así que te invitamos a que lo pruebes y judies por ti mismo. Seguimos con rumores sobre PlayStation 4 y su no confirmada versión 4K. Ya están saliendo hasta precios, entre 399 y 499 euros, así como información sobre sus características. Se comenta que la consola reescalaría a 4K los juegos o podría ejecutar títulos con dicha resolución nativa, siendo retrocompatibles con consolas anteriores. Hasta se especula que la consola podría salir con títulos como God of War 4. Esperaremos a que se anuncie oficialmente para terminar de creérnoslo. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces.